El creciente desafío del cambio climático es el motivo principal por el que más de 700 jóvenes provenientes de 27 países, estados de México y municipios de Durango asistieron al segundo Foro Mundial de Desarrollo Sostenible con conferencias magistrales y mesas de discusión. El Estado como anfitrión concluyó en el aprendizaje de los jóvenes principalmente. Me da mucho gusto ver a los jóvenes, aquí hay muchos jóvenes y eso es muy alentador porque eso habla de que realmente estamos haciendo conciencia en las nuevas generaciones del reto, de la responsabilidad que tenemos para poder cuidar de una mejor manera el medio ambiente. Exponentes desde Australia, Eslovenia, Ecuador, Japón, Chile, República de Malta, Estados Unidos y más lograron sembrar objetivos y estrategias en los jóvenes para coordinar acciones por el bien de la Tierra. As people have said, for thousands of years, they've said to young people, listen to the wisdom of the people with gray hair, listen to the wisdom of the elders. These days, the important thing is to listen to the wisdom of young people. This is the planet they will inherit, this is the planet who will inherit the mess created by previous generations. Para las Naciones Unidas, yo creo que es el grupo poblacional más importante porque representa el presente y el futuro. Es bien importante para los jóvenes de México ser el portavoz del cambio a un modo de vida mucho más sostenible y más duradero y que tome en cuenta el respeto y los límites que tiene el sistema planetario y la naturaleza per se. Jóvenes estudiantes de geografía ambiental, química en tecnología, gestión y economía ambiental y energías renovables fueron inspirados para proteger nuestro planeta. Me gustó que tomaran en cuenta Durango, que es uno de los lugares que lo toman como una reserva natural. Trabajando en equipo podemos hacer una gran fuerza, no solo por cada uno, sino por el mundo entero. Liderazgo creo que es algo que me contagiaron los panelistas, sobre no hay que esperar. Nosotros tenemos que hacer el cambio y nos toca a los jóvenes.